Pedrerol ha hablado en el chiringuito sobre el tema de Kylian Mbappé y lo del contrato que al final como ya sabemos y se ha filtrado no será hasta 2025 sino que será hasta 2024 por lo que Kylian Mbappé podría salir un año antes del PSG es cierto que es con una temporada más opcional pero todo dependería del propio jugador y de su propia decisión y según ha informado también Pedrerol pues habría comentado que este contrato lo habría hecho así pensando en el Real Madrid y que no habría cerrado ni muchísimo menos la puerta y que estaría dispuesto a llegar en un futuro veremos a ver cómo se acaba desarrollando todo esto de cara en los próximos dos años veremos a ver qué acaba pasando en 2024 pero Pedrerol ha dicho que si sale el PSG únicamente sería para ir al Real Madrid y es el único equipo que quiere jugar Kylian Mbappé en algún momento de su carrera y por eso nunca le ha cerrado las puertas